Radio Cristo Rey, transmitiendo desde calle Pedro Moreno 312, Colonia Centro, en la ciudad de León, Guanajuato, México. Conéctate con nosotros en www.radiocristorey.org, teléfonos en cabina y WhatsApp, 4-7. ¿Te gusta leer? Estamos por iniciar Letras al Viento, un espacio para compartir todo lo que podemos leer. Novela, cuento, poesía, ciencia. Esto es Letras al Viento. Iniciamos. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. El día de hoy vamos a platicar de un libro más, por supuesto, aquí en Letras al Viento. Y me da mucho gusto presentarles al Padre Carlos Conde. Padre, bienvenido. Usted está en la parroquia del Señor de los Milagros, ¿verdad? Para servirle. Un gusto estar con ustedes y gracias por la invitación. Y bueno, pues el gusto nos da a nosotros, Padre, porque vamos a presentar uno de sus libros. Ya platicábamos fuera del aire, que es el tercero que el Padre ya ha escrito. Dos son biografías, uno es un catecismo. En esta ocasión se trata del Padre Miguel María Enríquez Villanueva, que muchos conocieron como el Padre Enriquitos, una gran devoción de la Virgencita de las Tres Avemarías. Nos tocó platicar ahora en la celebración, Padre, con gente que vive alrededor ahí en el barrio. Y me tocó un señor ya grande y nos decía que él conoció al Padre Enriquitos y que lo sanó. O sea, una gente que de verdad le tenía un gran afecto a este párroco, a este sacerdote. Y nos gustaría que nos platicara, primero, Padre, bueno, aparte de la bienvenida, preguntarle qué lo llevó a querer escribir la biografía del Padre Enriquitos. ¿Por qué se decidió? Bueno, ayer, de hecho, toqué ese tema, porque el culpable es el señor obispo don José Guadalupe Martín Rábago, obispo emérito. Ayer estuve precisamente con él y le dije, usted tiene la culpa, porque en 1995, cuando llegó, estaba yo al frente de la pastoral vocacional de la diócesis y nos hizo este comentario y nos encomendó que resaltáramos las figuras sacerdotales, que de los pecados de los sacerdotes y de los errores de los sacerdotes, la gente se encarga de irlos platicando, en eso no se necesita propaganda y más algunos medios de comunicación, incluso locales de aquí, periódicos, se encargan de exaltar mucho los pecados y los errores de los sacerdotes. Y él nos dijo que nos confiaba a la pastoral vocacional, estábamos editando la revista Hostia, y me pidió que escribiera de figuras sacerdotales importantes, virtuosas, que casi nadie platica de lo bien que hacen muchos sacerdotes, y que eso impacta mucho en la iglesia, porque se platican mucho los pecados, pero no se platican las virtudes. Y a partir de ahí, empecé a tomar esa práctica de exaltar y escribir para diferentes revistas, figuras sacerdotales. Y también la culpa la tiene mi familia, porque mi papá grande, y así lo narro en la introducción del libro, así lo narro, mi papá grande, que en paz descanse, don Julio González, vivía a la vuelta del Templo de las Tres Sabes Marías. Íbamos los domingos a visitarle con mis papás, claro, y mis hermanos, y aunque llegáramos nosotros, él tenía todo un ritual de bañarse, de rasurarse, de ponerse muy guapo, siempre con camisa larga, su saco y zapatos boleados, porque iba a misa con el Padre Enriquitos a las doce del día, los domingos. Y ahí empezamos a ver nosotros eso. Mi mamá también contaba muchas cosas, mi papá también contaba muchas cosas de cómo rezaba el rosario el Padre Enriquitos Hincado, y de ahí surge esta iniciativa de algún día escribir algo de él. De ahí surge todo esto, tanto de mi familia, por parte de mi papá grande, de mis papás, y también por la iniciativa de don José Guadalupe Martín Rávago. Ah, pues esto de verdad es darle las gracias, porque es cierto, ¿no? Conocemos a veces la trayectoria de ciertas figuras importantes dentro de la religión, pero que son de otros países, o que son de tiempos ya muy antiguos, pero no sabemos la fortuna que tenemos en nuestra localidad de contar con personas tan comprometidas, porque todos, bueno, comprometidas con la sociedad, ¿no? Sí, tenemos, de hecho, en el primer capítulo, por ahí, hago un recuento de la vinculación. El Padre, uno de los sacerdotes que nos daba clase cuando estábamos en teología, el Padre Chico Ortiz, del párroco de Santiago Apóstol Encilado, él es especialista en teología espiritual, y él nos decía, se me quedó muy grabado de sus clases, que nos decía, un santo nunca viene solo, siempre viene en comunidad, o viene con un director espiritual, o viene con algunas almas que impacta, con las que impacta en su vida. Y en la primera parte, en el capítulo primero, donde marco la figura del Padre Enriquitos, digo que en la primera, en la última parte del siglo XIX y principio del siglo XX, la diócesis tuvo un movimiento espiritual impulsado por el Espíritu Santo, donde surgieron muchas figuras virtuosas sacerdotales que dieron mucha vida a la naciente diócesis, porque empezó en 1864 la diócesis. Y entre esas figuras está Guillermo y Parres, San Guillermo y Parres, Pablo Anda, Eugenio Láez, el Padre Enriquitos también, porque se ordenó de sacerdote en 1909, por ahí, o sea, todo eso, y entre ellos se comunicaban, como nosotros nos encontramos sacerdotes en proyectos comunes o en reuniones, y ellos suscitaron un movimiento espiritual impresionante en la diócesis, que estaba apenas caminando y llevado de la mano con los primeros obispos, impactó mucho en ellos el testimonio y la vida del obispo 10 de Sollano y Dávalos, el primer obispo de León, y entre ellos se comunican, por ejemplo, San Guillermo y Parres, sobrino del obispo de León, vivió con él, y después se comunican, se reunía con el padre Pablo Anda, que estaban, mientras el padre y el padre y el padre estaba en el Calvario construyendo el Calvario, el padre Pablo Anda estaba construyendo el santuario, pero a su vez su sobrina Eugenio Láez se preparaba para el sacerdocio, cuando muere el padre Pablo Anda, le confía todas sus obras al padre Eugenio Láez, y que ellos tres fundaron congregaciones religiosas aquí, las sierras del Sagrado Corazón de Jesús de los Pobres, las hijas de María Inmaculada y las hijas del Sagrado Corazón de Jesús, y los tres se comunicaban mucho, y el padre Guillermo se carteaba con el padre, ay, se me olvidó el nombre, de Irapuato, que ayudó en la fundación de la familia de Cordellazo, no, no ayudó, sino fue el director espiritual de la fundadora, y se carteaban como para decir cómo le hacía, ahorita me recuerdo el nombre, y el padre Eugenio Láez, perdón, el padre Enriquitos, se reunía con todos ellos, y lleva una espiritualidad maravillosa, él empezó a trabajar un tiempo con el padre Bernardo Chávez, en el templo expiatorio y el colegio que abrió, fue de sus primeros ministerios trabajar ahí con el padre Bernardo Chávez, entonces hay una comunicación tan bonita de personas o sacerdotes virtuosos que generaron un movimiento muy bonito en nuestras dioses, y el padre Enriquitos muy pronto se enamoró de la Virgen María, muy pronto entendió que tenía que entregar totalmente a la Virgen María para servir mejor a Jesucristo, y él tuvo la virtud de vivir discretamente, discretamente en su espiritualidad, sin aparecer, a mí me encantó eso del padre Enriquitos, no pretendía aparecer, era tan humilde que no quería aparecer en ningún lado, simplemente dedicarse a difundir el amor a María Santísima, el amor a Jesucristo de Eucaristía, porque era muy bravo para exigir mucha limpieza y exigir mucho decoro para estar en la Santa Misa, por eso mi abuelito se vestía así, porque a todos los hombres, a los hombres por ejemplo les exigía que fueran con camisa larga, si iban con camisa corta no necesitaba la comunión, a los varones, y les decía, mijito, vete a cambiar, cuando estés digno, regresas y te doy la comunión, que decir de las mujeres también, les pedía mucho decoro para estar en presencia, él decía, en presencia del rey se está con dignidad, y así eso me llevó a escribir, y además agradezco, porque muchos de estos son testimonios de padres, del padre Bonfilio, del padre Arturo Espinosa, que estaba ya muy enfermito, que fue su monaguillo, fue su ahijado, y le ayudó mucho el padre Jesús Salazar, todos ellos me dieron testimonios maravillosos de él, y por eso me animé a escribir. Pues entonces estamos ante una obra literaria que nos va a llevar también de la mano con sucesos importantes en la vida del padre Enriquitos, y también de la mano de gente que nos va a platicar el impacto que tuvo en sus vidas. Sí, y fíjate que intenté, aquí no van a encontrar, encuentran biografía, su vida y sus virtudes, van a encontrar algunos detalles heroicos de él, después encontrarán como la aprobación eclesiástica de los obispos, porque encontré circulares o edictos de los obispos donde aprobaban su espiritualidad y su pía asociación de la familia de María, y finalmente encontrarán escritos de él hacia el obispo donde va narrando algunos detalles de por qué tomó ciertas decisiones. Yo no quise meterme, lo digo, y esa es una limitación de mi libro o de la obra, no quise meterme en detalles que la gente cuenta posteriormente, me han contado hechos sorprendentes, yo quise, primero, hay un, como la iglesia siempre cuida esa parte, primero hay que conocer la virtud y después los hechos sorprendentes, yo me afino por los hechos, por la virtud del padre y después sí, hay muchos testimonios de gente que dice que lo curó, me he platicado recientemente una persona que una parte de sus ilicios la pusieron en una persona y también y se curó, yo no quise tocar nada de esos hechos, no encontrarán aquí detalles de curaciones ni nada, no quise tocar nada más, exclusivamente la vida, la aprobación eclesiástica y algunos escritos maravillosos de él. Y sobre todo el impacto que tuvo en la sociedad y que todavía se siente. Sí, sí, un hombre, a mí me impresiona un hombre que era como pues un buen obrero trabajando, trabajando, trabajando sin hacer mucho ruido, pero siempre, siempre trabajando, él no paró ni por la revolución mexicana, no paró ni por él, cuando vino aquí la invasión carrancista que quitaron, que nos robaron el seminario que estaba a un lado de la presidencia, el convento ese de San Francisco, a un lado del templo del sagrario, la revolución carrancista, él le tocó también, ni la persecución religiosa, nada lo detuvo, incluso hay una cartita donde él le escribe al obispo y le dice, pues yo no he dejado ni con la cristera, yo sigo atendiendo a mis enfermos, claro, no abría el templo, él siguió viviendo ahí, dice, pero un hombre tan insignificante pues no llama la atención porque era menudito, flaquito, hacía mucha disciplina, mucha cesis, dice, yo paso desapercibido y sigo atendiendo a la gente, ni siquiera en persecución religiosa él dejó de atender a la gente, siguió atendiendo clandestinamente pero no paró, tuvo la virtud de, y yo creo que tú entras al templo y ahí del lado derecho en las primeras bancas está marcada ahí lo que fue la tumba del padre, del señor Leonardo Pérez, él era su, era una persona que asistía con él, aprendió de su espiritualidad y el mártir, el beato Leonardo Pérez, pues yo lo encontró, yo pienso que lo encontró digno de sí para ser testimonio martirial junto con el padre Trinidad Rangel y el padre Andrés Ola, pero mucho cuenta la espiritualidad que recibió el padre Enriquitos y para él fue siempre un honor tener los restos ahí del señor Leonardo Pérez. Que también están ahí los restos del padre Enrique, ¿no? Sí, el padre Enriquitos pidió ser sepultado, algo que yo no sabía, también me impactó para que vea la humildad, tienen que leer el libro, bueno, lo cuento esto porque ayer el señor obispo Martín Rábado se quedó también impresionado, él preparó su sepelio, mandó a hacer su féretro de madera sin ningún arreglo, sin ningún barniz ni nada, solamente la madera, así fue su ataúd y él decidió, él quiso y dejó escrito o dicho donde quería ser sepultado entre el presbiterio y la sacristía, ahí está su tumba. Sí, de hecho ahí está esta placa donde nos dice que están ahí sus restos. Sí, me preguntaba al señor obispo que si sabía si estaba, su resto estaba incorrupto y dije, señor, no se ha inhumado, no se ha abierto su tumba, creo, y no, hasta eso depende de nuestras autoridades y de los procesos que Dios vaya marcando para la vida de las personas virtuosas. Claro, y es que el Padre Carlos se refiere precisamente a todo el proceso que se sigue para la beatificación y santificación de una persona. Sí, si así lo determina la Dios, ahorita no está abierto ningún proceso de él porque una de las condiciones es para abrir el proceso es la fama y la fama de santidad, la devoción de la gente y que la gente conozca la vida, por eso urgía que se hiciera una vida del Padre Enriquitos para que más que conocer sus ojos, ¿cómo usted decirlo? Como las anécdotas sorprendentes que cuenta, siempre la iglesia dice primero hay que conocer la vida de cómo era él. Claro, porque son ejemplos, son ejemplos y yo en ese sentido Padre Carlos le preguntaría acerca de este libro porque ¿dónde lo podemos conseguir primero? Mira, ahorita solamente está en el Templo de las Tres Aves Marías y en la Parroquia del Señor de los Milagros estaremos haciendo apenas, esto acaba, tiene una semana que apenas lo editamos, es pan, pan fresquito y estaremos, yo espero que me autoricen a que se venden las librerías aquí de la diócesis que son cuatro que se puedan vender ahí en la librería. Es que además del interés que seguramente todo nuestro auditorio tendrá en el libro es porque usted sabe que es de vital interés que la juventud tenga ejemplos de vida. Porque estamos en un punto medular, en un punto muy importante de nuestra sociedad que se requiere un cambio y mucho se ha estado diciendo precisamente para lograr la paz, para alcanzar esa serenidad y esa armonía que necesitamos como sociedad que tenemos que retomar los valores y es precisamente en personas así virtuosas donde podemos ver ejemplo de una vida llena de valores, llena de virtudes y yo creo que es una lectura obligada para los jóvenes. Sí, hay un aspecto importante que quiero resaltar y que es necesario en la sociedad en la que estamos viviendo de tanta confusión ideológica y de tanto relativismo moral y de tanto deseo de dinero fácil y de venganza porque la gente está muy enojada la gente está muy enojada en la figura del padre Enriquitos hay una claridad muy impactante que es necesario para la sociedad y la juventud ¿a quién sigues? por eso no quise cambiar el título yo soy todo de Jesús por María no resalta valores así genéricos comunes a la sociedad o un humanismo cristiano no, él era muy claro yo soy de Jesús yo soy de María algo que nos han pedido el Papa desde el Papa Benedicto XVI el Papa Francisco también es recuperar en el cristianismo en la iglesia católica la claridad del encuentro personal y comunitario con Jesús seguimos a Jesús nuestro maestro seguimos a nuestro redentor somos, somos de Jesús cuando tienes claro que te encuentras y sigues a Jesús asumes los valores el estilo de vida de él y resistes un poquito la marea cultural porque también también pienso en los chavos perdón que lo diga así los chavos para los chavos es bien difícil resistir la marea cultural que llega es una marea que se los lleva y a veces ellos no son tan tan culpables en cierto sentido lo tienen bien difícil los chavos ahora hay una marea que le roba que le roba la claridad de a quien se sigue a quien se imita por quien estarías dispuesto a dar la vida no tienen el encuentro personal con la figura de Jesús incluso el cristianismo a veces es en nuestras parroquias es muy genérico un Dios medio vago un Dios medio energético y los valores son valores como valores comunes con la sociedad sí sí valores comunes qué bueno pero nuestro lo específico de nosotros que nos muestran los santos y los sacerdotes virtuosos y tanta gente es el amor la vinculación específica con la persona de nuestro Señor Jesucristo excelente padre antes de despedirnos primero que nada recuerde el libro yo soy todo de Jesús por María este es el último libro del padre Carlos Conde pero nada más quisiera que nos dijera cuál es el anterior aparte del catecismo que fue el primero está también la obra maravillosa que sí se vende en las librerías de aquí de la diócesis de don Rafael García González y también el título de ahí de él es muy bonito porque dice yo desde joven me enlisté en las filas de nuestro Señor Jesucristo y de ahí soy feliz y no recuerdo el título exacto pero me llama mucho la atención que dice que él desde joven supo que quería enlistarse en el ejército de Jesús son personas muy claras por eso digo que hay que hay que aprender de estos hombres virtuosos el anterior es el del señor obispo don Rafael García González y ya tiene pensado el próximo libro no, no me asusten terminé muy cansado de este porque sí fue un fue muy pesado cada libro se lleva como un año y medio en su investigación y redacción y apenas tiene una semana que no lo entregaron y está ahí en el templo de las tres aves marías ahí es donde más se está vendiendo pues hayan ahí y del siguiente no sé quién sea lo esperamos con esas noticias padre Carlos que así sea bueno pues muchísimas gracias a usted que nos ha seguido aquí en Letras al Viento recuerde que lo esperamos la próxima semana por supuesto aquí en Radio Cristo Rey gracias gracias por acompañarnos en este encuentro con la lectura te esperamos el próximo sábado a la una de la tarde solo aquí por Radio Cristo Rey ya Mohammed ¿Aquí te Sammy ¿Aquí te haré un會g cuando me recuerda